La tranquilidad del barrio Los Fundadores se vio interrumpida la tarde de este miércoles luego de escucharse varios impactos de arma de fuego. Según la versión de los moradores de la zona, en la transversal 23 con diagonal, un vehículo al parecer blindado fue objetivo de sujetos armados motorizados. Por fortuna, al interior del automotor no se encontraban personas. Se conoció que el propietario de la camioneta es igualmente propietario de un establecimiento comercial y supuestamente es conocido con el apodo de chamo. El sitio antes en mención se aglomeró de curiosos y transeúntes durante varios minutos y mantuvo el tráfico vehicular obstaculizado. Miembros de la fuerza pública hicieron presencia en el sector y recopilaron las respectivas evidencias.